Para mí ha sido todo un desafío, es la primera vez que estoy a cargo de una organización de este tipo, de esta naturaleza. Pero lo del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba es algo muy particular, debido a que no solamente están las salas de grandes animales, sino que hay seis salas más. Se congregan profesionales de todo índole en esta noble y hermesa profesión, que es la medicina veterinaria, que abarca desde salud pública, medio ambiente, fauna y plora, pequeños animales, digamos toda la parte felina, canina, equinos, y bueno, en mi caso particular, a cargo de la sale de grandes, en donde hemos organizado dos charlas que son de primordial importancia, como es micotoxinas, en donde hoy el mundo exige un sistema en el cual los alimentos estén libres de mico y aflatoxinas, esto en la producción láctea, y después la segunda parte, una enfermedad que produce bastantes daños en cuanto al síndrome de aborto, que es diarrea viral bovina, y los, digamos, un panel de discusión sobre las enfermedades que causan aborto. Eso es el día de viernes. Hoy es sábado, tenemos la alegría y la satisfacción de poder contar con uno de los mejores equipos, si no el mejor, en todo lo que es la problemática del control de mastitis, que es el Laboratorio Lato Sur de Buenos Aires, a donde hay cuatro profesionales de experiencia, de una gran experiencia, de una gran formación, y líderes en su campo. Y ahí se va a tratar toda la problemática del control de calidad de leche, células somáticas, uso de antibióticos, y bueno, y una charla, digamos, una mesa de discusión sobre enfermedades como el micoplasma, que producen un daño muy importante, y que cada día tienen mayor incidencia, sobre todo en tambos de alta producción y en tambos de escala, ¿no? Las jornadas se van a realizar en Tanti, en el complejo del Banco Provincia de Buenos Aires, y todo lo necesario para pasar un fin de semana muy lindo, aparte de aprender, relajarse, que eso es muy importante, el día viernes primero y el sábado dos, son dos días de jornada, las inscripciones son a través de la página del colegio, ahí uno elige si se va a alojar, si no se va a alojar, si va a ser un día completo, dos días, tiene todas las opciones, y los esperamos con los brazos abiertos, le ponemos todas las pilas, como todos los años, para poder realizar lo mejor de lo mejor.